Gente como están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero contarles que el colombiano J Balvin realizó una transmisión en vivo por la red social de TikTok. De esto pude rescatar información relevante para el canal. Básicamente habló sobre la escena argentina y confesó su interés para colaborar con algunos. Así que les recomiendo mirar el video hasta el final. Pero antes de eso, quiero recomendar a Nilsson, quien días atrás nos presentó su tema titulado Freestyle Drip, un material con mucho potencial que la verdad suena muy bien. Así que dejaré el link en descripción para que disfruten esta canción. Dejen un lindo comentario diciendo que van de parte mía. Si lo hacen, aparecerán en mi próximo video. Tal y como lo dije antes, J Balvin habló sobre algunas figuras de la escena argentina dejando saber el afecto y el respeto que le tiene. Así que de una les comparto el primer fragmento donde habla en general de artistas como Duki, Kazoo, María Becerra, Nicki Nicole y Trueno. Fui con el Duki. El Duki, respeto para el Duki, respeto para Kazoo, respeto para María Becerra, para Niki Nicole, para el Patrueno, para todos los argentinos que están rompiendo, que me encantan. O sea, estoy súper feliz con ver lo que está pasando en toda esta nueva etapa de la música urbana. Luego de esto, habló en específico de Paulo Londra, dejando saber que es fanático, que le tiene respeto y admiración. Paulo Londra, Paulo Londra, fanático de Paulo Londra. Él es de Carlos Paz, Pablo Londra, ¿no? No, él es de Córdoba. Tío Cuarto. Respeto para Pablo Londra, excelente exponente, gran persona. Lo admiro mucho. Muy joven, gran padre. Wow. Increíble. Balvin habló también sobre María Becerra, dejando saber que para él, María es increíble. María Becerra, María Becerra, es espectacular. O sea, para mí María Becerra es increíble, increíble. Su color de voz, la forma como lleva las cosas, parece de otro mundo. Seguido a ello, dejó saber que es fanático de Trueno. Trueno. Fanático de Trueno. Soy fan. Después, le tocó el turno a Nick Nicole, así que el colombiano dejó saber el interés que tiene por querer colaborar con ella. Nick Nicole me encanta, hay que hacer algo con ella. Y por último, como era de esperarse, también J Balvin dejó un par de palabras sobre Becerra, diciendo que habló con él y que le encanta lo que está haciendo. Con Becerra, también he hablado con Becerra, me encanta lo que está haciendo con el movimiento, como ha pegado. Como productor, lo que ha hecho con Nati Pelunzo y con todos los artistas, está increíble. El hecho de que un artista como J Balvin conozca un poco de la escena argentina demuestra que los demás países también tienen un ojo en Argentina y que a lo mejor en algún momento puedan suceder grandes colaboraciones. De momento, una de las artistas que se fue mundial es Nicky Nicole, recién se anunció su participación en el remix con Pedro Capo y The La Ghetto. También se anunció su debut en la televisión estadounidense, donde el día de hoy estará en el show de Jimmy Fallon. Todas estas cosas hacen que la gente mire hacia Argentina y como resultado se logra que los nuevos exponentes tengan una oportunidad mucho mejor en la música. Así que bueno, me gustaría que me dejen sus opiniones aquí en los comentarios. Comenten si quieren un tema de Balvin con Nicky Nicole, con María Becerra o si acaso les gustaría que Bizarrap trabaje con Balvin para alguna de sus canciones. Todo esto es posible, solo hay que esperar a que los planetas se alineen para que sucedan cosas grandes. De mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver este video, comenten el tema recomendado y nos vemos a la próxima. Chao.